Radio TV punto MX presenta Hola, es un gusto que estén con nosotros este día, que ya saben que los martes y los viernes a las 5 de la tarde es el compromiso de estar pasándose la buena vida. Soy Roberto Yañez, es un gusto que estén en Radio TV punto MX y que pues ya en estos, en su cuarto año estemos celebrando y sobre todo nos estemos pasando muy, muy que bien. Y lo mejor, yo creo que todos los amantes de la moda gustan de las ofertas, gustan de lo que les sale más económico, pero sobre todo gustan del estilo, de aquellas marcas que son sus favoritas y que saben que van a encontrar algún detalle, van a poder sumar a su outfit. Sobre todo después de que ya pasó Navidad, sobre todo en esta temporada que pues sabemos que los precios bajan, pues que mejor que darnos una vuelta para que podamos conocer todo lo que nos tiene y nos puede ofrecer estas nuevo, bueno este espacio que está al norte de la ciudad casi para salir a Querétaro. Bueno no, casi pues todavía le falta un poquito antes de llegar a Guateclat, pero es Premium Outlets Punta Norte. Entonces y para eso pues nos va a compartir un poco de lo que podemos encontrar precisamente para estos días y saber qué ofertas debemos de sacarle provecho o también para saber cómo podemos sacarle provecho a este lugar en donde ustedes como yo se van a quedar fascinados de todo lo que van a poder comprar porque si hay mucho. Oye Uriel Martínez, ¿cómo estás? Hola Roberto, ¿qué tal? Buenas tardes, qué gusto estar aquí, muy bien. Pues nada, oye te quería preguntar, ¿qué es lo que podemos, qué es lo que diferencia a Premium Outlets Punta Norte? O sea, yo sé que existen otros lugares aquí en México, digo realmente es una cultura un poco nueva vamos a decirlo en México, comparado con lo que es la tradición de los outlets en Estados Unidos. Claro, totalmente. Que es como lo más cercano, que de repente nos íbamos que a San Antonio, que nos íbamos a Houston, a San Diego. Entonces, pero ahora ya lo tenemos aquí a casi nada, a unos, ¿a cuánto se hace de aquí a Punta Norte? De Polanco a Punta Norte te haces 30 minutos, claro, puede variar por el tráfico o por la hora, pero aproximadamente 30 minutos, yo me he hecho 30 por el primer, o sea, por el piso normal de periférico, no por el segundo. O sea, no por el segundo, o sea, vamos a hablar, porque muchas veces también me han preguntado, oye, pero es que está bien lejos, y a lo mejor yo acabo de decir para la serie de Querétaro y resulta que está un poco antes, ¿no? Sí, está, o sea, pasando de satélite a Premium Mable se hace 10 minutos. Ahí está, entonces, vamos a suponer que ahorita por la temporada de que todos andan de vacaciones, bueno, igual y no, porque mucha gente sale, entonces podemos encontrar como más fácil acceso, pero lo que sí vale la pena es que uno llegue temprano. ¿A qué hora se empieza la actividad? Nuestras tiendas, todas nuestras tiendas están abiertas a partir de las 11 de la mañana, entonces llegar quizá a 10 y media, tenemos un Starbucks ahí donde pueden comprarse algún café, echarse algún sándwich. A supresión normal, aclaremos, porque sus alimentos, no tienen descuento. Sí, no, no vayan a decir que les van a llevar el cheesecake y todo, yaguas, no. Entonces, pues, pueden desayunar ahí y ya estar listos para las 11 y comenzar a comprar. Exactamente como decías, es una serie de compras estilo Estados Unidos. Premium Mablex Punta Norte pertenece al grupo Sordo, Madaleno y Simon, que son los mismos que están en Estados Unidos. Tenemos alrededor del mundo más de 90 Premium Mablex, obviamente la mayoría en Estados Unidos, con casi 90. En México somos el único que existe hasta ahora y es meramente el shopping al estilo USA. O sea, ya sabes, un centro comercial completamente abierto, una amplia gama de tiendas. Tenemos más de 160 tiendas. Sí, miren, les quiero mencionar que entre las que pueden encontrar está Adidas, está Adolfo Domínguez, a esta BCG Max Area. Podemos encontrar Conver, CH Carolina Herrera, que es una de las favoritas de todos. También Hackett, podemos encontrar la Martina, la COS. Por mencionarles, Tommy Hilfiger, o sea, realmente hay una cantidad. ¿Cuántas, cuántas dices que tienes que hay? Tenemos más de 160 tiendas de diseñador y de renombre internacional. Entonces, ¿y los porcentajes de descuento que pueden encontrar? Todos los días del año tenemos descuentos desde el 25 hasta el 60% de descuento sobre los precios de tienda o de marca. Entonces, claro, cada día puede haber un especial de diferentes marcas que ellos marcan. O sea, por ejemplo, Puma va a decir, hoy tengo 20% de descuento adicional ya rebajado. Entonces, ya como depende cada marca, pero en general del 25 al 60% sobre los precios promedio. Entonces, sí, sí, es como una súper buena opción. Tenemos, bueno, tenemos tiendas de todo tipo, desde departamentales, moda de diseñador, deportivos, zapatos, moda para niños, artículos de piel y equipaje, artículos para el hogar, obsequios, tiendas especializadas, hasta alimentos por si les da hambre y quieren echarse un break durante su shopping. Entonces, pueden hacerlo. Oye, pero sí, esto es como para recorrerlo con toda la familia. O si no, para alguien que también tenga toda la paciencia para recorrerse las tiendas. O sea, porque ir de compras a Premium Outlet Punta Norte, pues sí invita a que uno se pase todo el día y pueda recorrer, sobre todo con las marcas que identifiques, yo sugiero que identifiques las marcas que son tus favoritas para que puedas tener acceso más rápido y vayas seleccionando. O sea, como nos acaba de mencionar este Uriel, pues hay algunas que tienen mayores ofertas o beneficios adicionales a lo largo de la semana. Entonces, pues puedes ir, puedes probar. Yo sugiero que vayas un día que no sea domingo. Sí, totalmente. Un sábado está perfecto. Un sábado está perfecto. O ahorita que estamos de vacaciones, entre semana, está ideal. Entonces, para que puedas, digo, si no eres de aquellos de que, bueno, más bien si eres de aquellos como yo que se agobia con las multitudes, entonces, pues mejor no. Pero si ya eres una entrenada de esas que se para y que se forma cuando hay una colección especial en una marca donde solamente hay dos playeras, no estoy mencionando. Y se avientan. Y se avientan y que duermen y pecnortan, bueno, o sea. Y para que no te toque. Y resulta que no les tocó porque solo había dos playeras, como en un centro comercial. Otro, en otra marca que no vamos a mencionar. Que no vamos a mencionar, pero tiene dos letras y una y en medio. Bueno, entonces, sí, no, o sea, eso fue un engaño total. Exacto, un engaño total. Bueno, la verdad, aquí en el lavadero de lo que es, este, oye, pero también de repente yo he visto cuponeras. Sí, tenemos. Cuéntanos de las cuponeras, ¿qué onda con eso? Tenemos una libreta de cupones VIP que... ¿Qué necesito para eso? ¿Me peino o qué? Normalmente la... Podemos, nos pueden escribir por algún inbox a nuestra red social y podemos entregarles. ¿Tenemos las redes sociales? Sí, claro que sí, te las doy ahora. Nuestro Facebook es premiumoutlets.norte. Nuestro Twitter es arroba prem outletsmx. A ver, más despacio porque vamos a P. Nuestro Twitter es arroba prem, o sea, P-R-E-M, outlets, O-U-T-L-E-T-S-M-X. Ok. Y nuestro Instagram, que constantemente subimos promociones, las distintas marcas que tenemos y los horarios, arroba punta norte. Ok. Entonces, ¿qué pasa? Te mandan, te escriben y que... Que nos escriban... ¿Qué consiste esa cuponera? Porque... Esta cuponera... Es muy cotizada. Sí, sí, sí. Es como la que, literal, la de Estados Unidos, que vas y compras por X cantidad de dólares y tienes descuentos mayores a los ya establecidos. Por ejemplo, en alguna de las marcas de los outlets, te dicen, en la compra de 500 pesos, te damos 30% de descuento más en el total de tu compra. Ok. Entonces, tienes beneficios mayores y eres como un VIP shopper. También puedes tener acceso a invitaciones a eventos, a ventas especiales, obviamente todo esto ya mediante una base de datos que al darte la cuponera la llenas. La verdad, sí conviene mucho porque aunado a los descuentos, como te decía, te dan mayores descuentos. O sea, puedes encontrarte entonces con la cuponera que tienes... ¿Qué porcentaje le calculas? A lo mejor si el descuento en la tienda es de 40%, con la cuponera te puedes llevar hasta un 70%. Oigan, pues sí vale la pena. Sí, sí, claro que vale la pena, totalmente. Sobre todo en esta temporada que ya te quedaste con ganas de algo de la temporada y que tú consideras... Sobre todo yo les sugiero que si van a adquirir ahora en el cambio de estación, pues que compres aquellos elementos que te van a ser útiles para la próxima. Ok, aquellos que son elementales o son básicos con los cuales puedes tú estructurar. Obviamente para eso necesitas tener como un buen ojo para la coordinación, para que no tengas que comprar algo demasiado evidente de la temporada. Entonces te quedas con el bolso y si te van a decir tus amigas, oye, ¿qué onda con tu bolso de la temporada pasada? Porque ya sabes cómo son las amigas luego, que van a cocteles y que nomás te están checando. Entonces, para que no pase eso, es mejor cómprate la bolsa que sí debe de ser. Puedes comprar, es ahorita que ya pasó Navidad, bueno, cualquier temporada es buena para hacer compras. Para las compras siempre es buena. Siempre es buena. Sí, sí, es cierto. O sea, yo estoy de acuerdo. Si estás de malas, ve y compra. Te pones de buenas, ve y compra. Te casas, ve y compra. Estás triste, compra. O sea, no importa. Si hay que comprar, estoy de acuerdo. O sea, mi espíritu, o sea, con eso del zen que se me da, ¿no? Además somos ideales para cualquier temporalidad. Ahora que vienen reyes, bueno, tenemos jugueterías para los niños. Sí, de hecho. Para renovar el guardarropa. Yo creo que está muy bueno. A ver, vamos a ver lo de los niños. ¿Qué podemos encontrar? Tenemos, bueno, para los niños también le pueden comprar ropa. Hay varias marcas, pero en juguetes, donde está juguetes, no lo veo. Tenemos. Bueno, pero tú dices que hay juguetes. Tenemos juguetrón outlet. Es que como yo no he ido, o sea, yo no he ido a los juguetes. O sea, ya pasa como pa' que ya. Tenemos outlet, juguetrón outlet. Entonces pueden ir a los reyes magos, pueden visitarnos. Ah, lleven a los reyes, sí. Para que puedan llenar la lista de los niños. Ustedes, para que les digan, mira acá, rey chun. Por ahora, siempre también, acuérdate que el 31 de diciembre es ideal estrenar. Para eso de las buenas energías. Ándale, cómeles calzones rojos por aquí o del amor. Entonces, bueno, irte a comprar tu outfit. El amarillo. El amarillo para el dinero. El amarillo. Ah, pues acá la que estamos oyendo que está participando es Paola Cardona. ¿Cómo estás? Bien, muchas gracias. Gracias por la invitación. No, pues ya estamos. Yo voy aquí de metiche, perdón. Está bien, está bien. Tú te emocionas, tú te emocionas, tú te oíste lo de la buena vibra. ¿Qué se me hace que andas soltera? No. No. Porque acuérdate que pidió para el dinero, no para el amor. Ah, tú para el dinero. Sí. O sea, tú sí. Me estás confundiendo. No, yo prefiero que haya dinero. Que haya amor. Que haya las dos cosas, ¿no? Vamos a ver. ¿Será primero el amor? ¿Será primero el dinero? Bueno, ahorita en lo que regresamos nos ponemos aquí de acuerdo. Estamos en la buena vida. Estamos aquí hablando de que si nos compramos los chones blancos, los chones negros. No, los rojos. Los rojos o los amarillos. Regresamos. Radio TV.mx Transmitiendo en vivo desde el corazón de la condesa. Alfonso Reyes 190 Deja que la imagen alcance tus oídos. Radio TV.mx El gran dilema. Chones amarillos, chones blancos. Pero bueno, como mujer puede usar brado en color y chón del otro. Como hombre, ¿no? No sé. Ahí sí, no sé. Faja. A menos de que busques un calcetines. Ahora que ya están de moda. Calcetines. Calcetines rojos. Mitad, mitad. Que están de moda las fajas otra vez. O calcetines. Las fajas estas que te venden por tele una chica que dice esa actriz. Ah, ya sabemos quién es. Bueno. El cantante. Pero bueno. Dice. 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 Se ve bien producida. Sí, bien. No, pues así que no. Entonces sí, sería el colmo, ¿no? Bueno, estamos... Ya no basta de... Me está saliendo el lado escorpión. El Dark Side. No, si no, deja. No, me déjenme porque si no ahorita me suelto. No, no, basta. Estamos hablando. Bueno, vamos a hablar bonito. Este. Entonces, cualquier día es muy bueno para que ustedes se den una vuelta. Sobre todo si tienen la oportunidad de... Primero métete en línea. Sí. Ve qué marcas son. Y ve si están las que tú, a ti te gustan. Yo creo que es lo más importante. Ya cada uno de nosotros, sobre todo las mujeres, también saben cuáles son las marcas favoritas. Para que son como por el fit, por el diseño, por los acabados. Para que ustedes puedan decir, ah, pues esto sí, sí va conmigo, ¿no? Entonces van a Premium Outlet Punta Norte y se pasan un día bomba y sobre todo se ahorran una muy buena lana. Pero yo les sugiero que también vean la vía esta de la cuponera VIP para que se puedan ahorrar más sobre lo que ya está con el descuento. Sí, exacto. Y también una vez que estén en nuestras instalaciones, pueden acudir al módulo de atención para que les digan el procedimiento para poder obtenerla. Instalaciones quiere decir que estén en el... En Premium Outlet. En Amountlet. Sí, porque suena como que tenemos que pasar a la oficialía de partes. No, no, no. Una vez en Premium Outlet se acercan al módulo de información que está en el Fast Food. O sea, ahí lo pueden conseguir. Sí, entonces ya ahí les dicen qué proceso hacer para obtener su cuponera, que es muy sencillo. O sea, no es de que nada más hay cuatro y se las van a dar cuando... No, no, no creas que es como todos pueden llegar y se les da una cuponera, pero sí todos pueden llegar y tener acceso a ella. Ah, ok. Entonces ya una vez que estén en el módulo de información... Oye, pero si llegas al módulo y ya estás ahí, bueno, ¿cómo la obtienes? O sea, ese es el detalle. Exacto. Porque ya estás ahí, o sea, dices, ya, ahorita me quiero gastar todo lo que tengo de Aguinaldo, lo que me quedó de Aguinaldo. Lo que me quedó de Aguinaldo, mi segunda parte de Aguinaldo. Pues mira, hay diferentes dinámicas, constantemente establecen algunas para brindar la cuponera. Ya depende mucho de la temporalidad. ¿Cuáles son las dinámicas? Porque no vayan a decir. Por ejemplo, somos una empresa que está totalmente casada con las acciones filantrópicas. Ok. La semana, hace como tres meses estuvimos con cunas de cartón y Bifac, que fue un evento mediante el cual se hacían donaciones cada visitante o cada shopper, como les llamamos, que asistía. O sea, y se interesaba en comprar una cuna que estaba como en menos de 250 pesos y la compraba para donarla a Bifac, que es una asociación de mamás que van a dar en adopción a sus hijos o que no saben en el momento qué hacer con él, porque son como cuestiones de embarazo de no deseados o así. Sí, claro, o sea, algo no planeado. Exacto. Les dábamos una cuponera. Ok. Entonces, es como depende mucho de la temporalidad para tener el acceso a ellas. O sea, se trata de que ustedes participen ayudando. Digo, muchas veces nosotros compramos cosas y nos gastamos lo que ni siquiera tenemos y ni siquiera pensamos y ni siquiera vamos a usar. Entonces, qué mejor que si vas a comprar algo que sí quieres y que lo vas a conseguir en oferta y que además existe la posibilidad de que salga más barato, pues también tengas la oportunidad de echarle la mano a alguien que lo necesite. Entonces, sí vale la pena. Está muy padre la propuesta. Oigan, pero también los accesorios. O sea, yo sé que a las mujeres les encantan los accesorios. Y por esa razón, nada menos, viene Paola Cámara, que no está... ¿Te cambié el apellido? Sí. Otra vez. La verdad es que sí. Carmona. A mí me hubiera gustado apellidarme Cámara. Me gusta mucho la apellida. Te digo. Pero es Carmona. Pero es Carmona. Te digo. Te digo. No, no pasa nada. Perdona, es la edad. No, no, no pasa nada. Es la edad y es viernes. Ya, por fin, es viernes, gracias a Dios. Es día de... De destrampar. Sí, sí, sí. Salir y relajarse. De conocer, recorrer, caminar, andar. Y... No llegar. No, ¿cómo no? Pues no llegar. Bueno. ¿Qué se vale, no? Bueno, sí. O llegar acompañado. Bueno, depende. Depende de lo que quieras. Ah, no, que tú querías buena fortuna, ¿no? Yo quería buena fortuna, no, amor. Ah, está bien, qué bueno. Usted, qué bueno que usted sí tenga entretenido el corazón. Sí. Eso es importante, sí. Oye, pero nos vas a hablar de estos detalles de que les encanta. Sí, para regalar en esta temporada. A ver, ¿qué nos trae de Assexuales? Yo les vengo a hablar de Accessorize. Se les digo. Tengo un issue con la marca. No, es una marca muy accesible al público. Es... Mujeres, principalmente. Sí, porque... Miren, vean el catálogo nada más. Está increíble. Ahorita que estamos en otoño-invierno, bueno, invierno, ya ustedes pueden encontrar. Todo lo que son accesorios a un súper precio. A mí me llama mucho la atención. O sea, aquel novio que le quedó mal, que no llegó a la cena de la suegra, le puede... O a la fiesta de la familia, le puede tener algún regalo a un precio. Sí, la verdad es que son piezas diseñadas en Londres con el objetivo de ofrecer diversos estilos como complementos a tu outfit. Sobre todo que sean novedosos y que estén en tendencia, que es lo que muchas mujeres buscamos siempre, ¿no? Claro. Como estar en tendencia a la moda. Y, pues, bueno, esto... Esta marca te ofrece una gran variedad de productos, desde collares, ponchos, pulseras, de todos los tamaños, de todos los colores, para que tú puedas combinarlos. Y, además, también tenemos una gama que es de piedras semipreciosas. Son naturales y son semipreciosas. Se ven increíbles y pueden combinar con todo... O sea, con todo lo que... Con lo que te pongas. Y lo importante es que siempre hay una tienda accesoria cerca de ti. Contamos ahorita con 12 tiendas en el DF y, pues, área conurbada, por así decirlo. Sí. Y hay una tienda en Veracruz, en Boca del Río. Entonces, siempre hay una tienda cerca para... Pues, para que nos puedas visitar y puedas ver la gran variedad que ofrece esta marca. Y hace poquito abrimos una tienda justo al sur de la ciudad. Está increíble. Ojalá nos puedan visitar. Van a encontrar, bueno, carteras, bolsos... Todos los accesorios que ustedes puedan imaginarse. Botitas para invierno. La verdad es muy interesante la oferta. Y, sobre todo, para cualquier amante de la moda que pueda encontrar este... Que esté buscando una calidad. Y, sobre todo, algo que sea muy, muy significativo y que el diseño esté muy padre. Pero, sobre todo, que no afecte tu cartera. O sea, realmente lo van a apreciar. Dense una vuelta porque yo he visto unos brazaletes, he visto unas bolsas, he visto unas carteras, he visto unos ponchos, unos sombreros. O sea, todo lo que las mujeres... O sea, generalmente la forma de construir un atuendo es a partir de que tengas los básicos. O sea, te vas a... A Premium Mable. A tus básicos. A tus básicos. O sea, lo que es el sobre todo de la... O sea, la estructura del atuendo. Y, entonces, después te vas y te compras tus accesorios. O sea, tan sencillo como eso. O sea, y vas eligiendo y tú vas jugando. Esa es la enorme ventaja. Vas combinando. Las mujeres salen más baratos vestir a una mujer que a un hombre. Siempre lo he dicho. Sí, siempre, totalmente. ¿Verdad? Porque el hombre, o sea, la forma... O te pones el traje y el traje cuánto te cuesta. Sí, y la corbata que la cambias y cuánto te cuesta. O sea, y la mujer nada más se pone un trapito y ya se ve diferente. Si se hace un chongo ahora con algo así. Y lo combinas. Y lo combinas con los diferentes... Claro, yo sí estoy de acuerdo con Roberto. Con voto por voto. A ver. Son dos contra uno. Es más fácil. Es que si eres mujer. Que si eres mujer. Con las mujeres. La verdad es que una mujer... Gastan más en make-up. Sí. Sí. No, pero también siempre buscamos como el complemento para vernos siempre lindas. Pero es más fácil. Hay más opciones. Mira, hay más opciones. O sea, tú puedes tener un atuendo y ese atuendo le pones un arete diferente, te pones un reloj diferente. Y cambia completamente tu outfit. Y entonces, en cambio al hombre, le tienes que invertir a la de... Sí, totalmente de acuerdo. Sí. Digo, que en Accessorize yo sé que es totalmente para mujer, pero recién fui y hay cosas muy padres que puede usar un hombre, como una bufanda, un sombrero de estos que se están usando aquí en la zona, en la condesa. Sí. Súper, súper de moda. Para ser hipster. Y también hay una línea justo para los niños, ahora que se vive. Ah, ya, para el Día de Reyes, como comentaban. Para que le compren algún detalle o complementen el regalo de los reyes. Ya ven que los reyes traen regalos. Pantunjitas, bien diseñaditas, o sea, muy, muy, muy modernas. La verdad es que, o sea, siempre hay... Accessorize es como un... Must. Un must para cuando quieres regalarle a alguien importante, puedes acudir y siempre vas a encontrar algo especial para esa persona especial. Oye, pero aparte les tienes una sorpresa. Sí, yo les... A ver, cuéntanos. Bueno, la marca les tiene una sorpresa. Traemos dos regalos para tu público. Dos regalos. Para mujeres, aclaramos. O para hombres que quieran quedar bien con la mujer. Bien, con alguien. O sea, si quieres conquistarla. Con ese alguien especial. Sí, con alguien que quieres quedar bien para toda la vida. Ah, sí. Sí, entonces, pues ya tú indicarás... Como de buena suerte. O sea... Tú indicarás cuál será la dinámica. Que hablen por teléfono a la cabina, que ahorita van a poner los teléfonos. Los teléfonos. No les voy a decir qué es porque se emocionan. Sí, no. Pero les va a gustar mucho. Son accesorios, obviamente. Son de la marca. Entonces, hablen para que ustedes puedan llevárselos. Solamente uno, o sea, dos mujeres, un camino. Entonces... Llamen ya. Llamen ya. O sea, llamen ya. Llama, llama. O sea, a las 12 de la noche. Y pues, visítenos. Les voy a dar las redes sociales de la marca para que nos sigan. Y también por ahí estaremos posteando como las novedades. Es... En Facebook estamos como Accesoras México. Y en Twitter y en Instagram estamos como Accesoras MX. Entonces, vale la pena. Van a encontrar seguramente el bolso o la bufanda. O lo que ustedes gusten. Porque sí, yo he ido. Y sí, sí. Vale mucho la pena. Está muy, muy... Los ponchos ahorita... Terminas comprando. Los ponchos están increíbles. O sea, cuando... Sobre todo ahorita en enero. Sí. Fíjate que cuando llega el enero es cuando realmente está frío. Sí, ahora ha hecho mucho frío. Hay muchísimos diseños. O sea, lo que es enero para llegar a febrero, la verdad, sí, se te congela. Sí, hay guantes, hay orejeras, muy, muy, muy padre. O sea, y sobre todo hay diseño. Hay diseño y hay opciones. Y estilo. Esta es una marca con una herencia. Yo lo... Por lo que puedo definir es una herencia europea. Pero con una... Con un diseños multiculturales que sí van a complementar tu accesorio. La marca lleva 30 años, entonces lo respalda toda la experiencia que tienen en producir este tipo de línea para todo tipo de personas. Ok. Y pues bueno, nada más los invitamos a que exploren la nueva colección de accesorias, que nos visiten. Y pues muchas gracias por la invitación. Oigan, pues estamos en la buena idea. No se vayan, regresamos. Gracias. Gracias. Radio TV.mx Transmitiendo en vivo desde el corazón de la condesa. Alfonso Reyes 190 Deja que la imagen alcance tus oídos. Radio TV.mx Radio TV.mx Radio TV.mx Radio TV.mx Radio TV.mx Radio TV punto MX Transmitiendo en vivo Desde el corazón de la condesa Alfonso Reyes 190 Deja que la imagen Alcance tus oídos Radio TV punto MX Bueno pues Llegan los tiempos de las fiestas Onde los niños son los reyes Onde ellos pues en esta época Tanto Santa Claus Que les trajo regalos Como ahora para reyes Pues bueno cada quien tiene sus clientes O sea como que Santa Claus tuvo sus clientes Pero los reyes también andan como muy a las vivas De todo aquello que le pueda Producir un momento lúdico A los pequeños Que pueda también tener Esta facilidad De poder manejarse Para que pueda ser fácil Para los papás Y sobre todo que también tengan la calidad Porque Este Los momentos Que le puede producir Este La alegría De tener un juguete nuevo Al pequeño Pues debe de ser Realmente algo Que digas Pues si valió la pena Así que Si ustedes conocen a los reyes Yo les sugiero que Pónganle Ahora si que le emprendan Para que puedan Ellos Darse cuenta De que Prince Tiene cosas muy buenas Por lo que Ahora nos va a platicar Esta Rina Pagani ¿Cómo estás? Muy bien ¿Y tú? Muy bien Oye pues me da un gusto Que estés acá Y sobre todo porque Yo sé que a los reyes También les llega la señal Entonces Si les llega Si les llega Y ellos este Como que Luego los niños dicen Oye yo quiero tal cosa ¿Cuál es la característica De los juguetes Que maneja Prince? O bueno Más bien juguetes Bueno pero Pues más bien motorizados Si pues mira Tenemos Muchísimos Juguetes Ahorita para esta temporada Lo que estamos Trayendo Y son las novedades Que están padrísimas Son Cochecitos eléctricos Que bueno Por ejemplo De la línea BMW Tenemos una moto Que es la moto 1200 Que es eléctrica Esa la recomendamos Para niños De más o menos Tres años Porque No es como Los otros cochecitos Que te puedes sentar Y tienen cinturón de seguridad Y que también tienen Manejo a control remoto Esta moto La maneja el niño Y pues tiene que Que poder ya Como sentarse Un poco mejor Oye como A mi lo que llamaba La atención Ahora que tuve La oportunidad De conocer Precisamente Los autos Y las motos De la marca Pues que prácticamente Son igualitos Igualitos A los que puede Tener el papá Bueno Que le trabaje mucho El papá Pero si los diseños Son O sea Un BMW Un BMW Tal cual Tal cual Un este Era un Mercedes Benz Si Estoy bien Bien o mal O me regreso No muy bien Tenemos A ver ¿Por qué marcas? Mira Te platico Los que tenemos De BMW A ver si porque yo ya me emocioné Cuando vi la moto Y cuando vi el auto Bueno El descapotado Incluso uno Es que no me acuerdo El modelo O sea uno Que se levanta Ese es el i8 El BMW i8 Que se levantan Las puertas Como de murciélago Este Y pues es O sea El i8 Es un auto Que sacó BMW Que es un híbrido Que está Padrísimo Ese Pues no es un coche Para que lo traiga Todo el mundo En la calle Porque si Sus precios Son un poco diferentes A lo que estamos Acostumbrados Bueno pero sabes que O sea la verdad Cuando tú estás este Cuando tú Bueno cuando los reyes Bueno cuando el niño Se portó bien Y los reyes Son bastante magnánimos Entonces este Pues si le traen Lo que quieran Claro Bueno yo estaba hablando Del coche real De BMW Ah no pero El de acá Si alcanza Si alcanza Este si Este está padrísimo Y de hecho este Es muy buena opción Para quien le gustan Los coches Que igual y no puede tener El real Este que su hijo Tenga este Que está igualito El diseño Al real Es con un color plateado Y un poco de azul Que se le abren Este las puertas Hacia arriba Tiene Tiene sonidos Electrónicos Tiene radio FM Y conexión MP3 También Tiene Se le encienden Los faros Cuando Cuando están dando El cochecito Este También pensando En la seguridad Pues se maneja Con cinturón Este tiene un cinturón Para que el niño Se siente Si Y este Tiene también El control remoto Para que Pues si el niño Está pequeño Puedes Perfectamente Sentarlo Abrocharlo Con su cinturón Y que el papá Maneje el cochecito Oye Tocas mucho La cuestión De la seguridad O sea Esto es un factor Importante Para que los reyes Le hagan llegar A los niños Este Pues un Un auto De princel Pues si Yo creo O porque los papás Se preocupan Demasiado O que pasa Yo creo que los papás Siempre se preocupan Más que los Pequeños No Claro Los pequeños Muchas veces Ni cuenta Y además Como dicen que de chiquitos Somos de boligoma Este Pues casi De hecho Nada Nada Te duele Te repones Rapidísimo Pero los papás Si se preocupan Bastante por la seguridad Entonces es un tema Que en princel También este Nos gusta Tener mucho en cuenta Y siempre Estar Al tanto De las normas De calidad Internacionales Este Que es empresa mexicana ¿No? Es empresa 100% mexicana O sea estamos hablando De que Los reyes Pueden hacerle un regalo Maravilloso Sobre todo A los niños Que portaron bien En este año Que termina Y que pueden Encontrar Este Pues las novedades ¿Cuáles son las novedades? Me estabas mencionando Perdón Bueno si La moto que ya mencioné Que también está padrísima Porque es igualito El diseño Al de la moto real La Camioneta X5 Ok Este Que es así Puedes ver Esa se me gustó En la calle Sí me gustó El El BMW i8 Que es el que estamos Platicando Que es muy Es deportivo Este Tenemos el La Mercedes SUV Pero esta ya es Como un poco más Grandecita Tiene En vez de ser Motor de 6 volts Es de 12 Entonces este Va un poco más rápido Y También se recomienda Para dos niños O sea porque la mamá Se ejercite Cuando el chavaco Le pise al pedal Esta Esta Mercedes no tiene Control remoto Porque Pues Es para niños Un poquito más grande Que ya Manejan solitos Coordinan mejor La onda de la manejada ¿No? Perfecto Este Y luego tenemos Ah mira aquí la tenemos Exactamente Ahí está Mira Esa es la La X5 No la Bueno La SUV Está buena Y del otro lado Tenemos el Audi Este Que es Ese es un push car Que le llamamos Este Bueno de hecho ahí No tiene un toldito Pero también viene Como con un toldo Para tapar el sol Este Tiene pues una barra De empuje Para que Lo manejen Los papás En vez de usarlo En vez de usar la carriola Pues vaya el niño contento Ahí en su cochecito Y lo van manejando Desde la barra de empuje Y después Se le puede Tener el piso removible Para que cuando el niño No quiera Que lo manejen los papás Él va Con sus piecitos Avanzando Como Pedro Pica piedras De cuenta Este Y se bloquea El manejo De la barra de empuje Oigan pero yo ya vi Los Los autos en vivo Y no saben Los acabados Realmente me impresionó El nivel De perfección Y sobre todo Que se ven Bueno No se parece Obviamente No se ven Que son No se ve como de plástico ¿Verdad? No Entonces está muy padre O sea porque los niños Ya también son muy exigentes O sea ya Ya te dan las especificaciones Es más fácil Hasta ellos van a decir Oye Le van a escribir a los reyes Oye quiero el auto Tal 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 De pincel Que lo vi en tal tal En la buena vida Punto Así es O sea así lo van a poner Seguramente el color Tal y cual Oye este ¿Cuál recomiendas Para los pequeños? Para los de 3 años Para los de 3 años ¿Tienen mayor gama De opciones Para los pequeños? Tenemos Pues sí Tenemos O sea Estos son como las novedades Ahorita que estamos Impulsando Claro Pero tenemos muchas otras Este También tenemos Tenemos el auto Viro Tenemos el Audi También en eléctrico Este tenemos Una GMC Tenemos otras camionetas Que son O sea para los Para los reyes Que están apasionados De los autos Van a entender Perfectamente Todos estos modelos Aquí están Algunas de las imágenes Obviamente ustedes saben Cuál es el estilo Del auto Que le va A su niña O a su niño ¿No? Entonces Para que puedan ustedes Acceder ¿Dónde los pueden encontrar? Pues miren Lo tenemos En prácticamente Todas las tiendas Departamentales De autoservicio Jugueterías Y clubes de precios Este Están Desde ahorita Ya a la venta Y bueno Dependiendo De cada cadena Varía un poco El precio ¿No? Pero Pero están Todos muy bonitos Muy accesibles Y este Pues disponibles En cualquier lugar Realmente Tenemos esta Que está en pantalla También Que es la La minicua de Minions Por ejemplo Que ya no es Pues como un auto real Pero es con estos personajes De los Minions Que son simpaticísimos Creo que a todos los niños Les encantan Y a los papás También a mí Me encantan Este Y es una Es una moto Que tiene El acelerador En el pedal Entonces es también Bastante fácil De manejar No tiene control remoto Pero Avanza Muy bonito Es Tiene ruedas Bastante silenciosas Este Y pues Es muy divertida Ok Oye Y ya Supongo que ya Santa Claus hizo Bueno también Un Santa Claus Tardío Que ande por ahí Este Ya encontrar Estas novedades No O sea Ya se pueden Ya lo pueden encontrar En todos lados Ya están disponibles Oye Y Que tan importante Es que los niños Usen este tipo De vehículos O sea Estos juguetes O sea En que les ayuda Pues mira Esto ayuda Bastante A su desarrollo Motriz A la coordinación De sus habilidades Este Al Poder Saber dar la vuelta Hacia un lado Al mismo tiempo Que están acelerando Este Y saber Para donde van Y no chocar Pues es algo que Influye mucho En su desarrollo Y los ayuda Y también El El jugar A Como el querer Ser como su papá O al hacer Algún juego De Personas mayores Este Les expande Su imaginación Y Les hace Les hace Desarrollar Todo el sentido De Responsabilidad Y de juego Al mismo tiempo Entonces Es una buena Manera De Pues No solo De jugar Sino de que También se desarrolle Te lo pregunto Porque Muchas veces Los papás Son los primeros En esta cuestión De la seguridad Y son como temerosos Sobre todo Por lo que implica Que puede ser Un regalo Que los reyes Dan Y que luego Dicen No pues como los reyes Te trajeron esto Los papás no querían Y entonces Este Pero que bueno Que mencionas esto Porque La mayoría Y sobre todo El que los niños Puedan tener Este Esta facilidad De moverse Lo que tú dices Y poder Que sus sentidos Se despierten Porque ya Ahorita Ya están muy acostumbrados A las cuestiones De las tabletas A los celulares Entonces Entonces Digo Que padre Porque eso Quiere decir Que ya los niños Traen un chimi Integrado Maravilloso Pero también Hay otras cosas Que deben de Procurarse Como es El compartir el auto Con su hermano O con un amigo O sea El poder convivir Porque Eso no los aísla Exacto Es un juego Más Sí pues De convivencia De convivencia De poder relacionarse Con su medio ambiente O sea Que le dé la vuelta A la cuadra En el autito O sea Es algo que Que pues Aparentemente No es importante Pero para alguien Para un niño De pequeño Uno de tres años Pues estamos hablando De que Es un universo Que le va a poder Este Pues este Vamos a decir Psicológicamente Le va Lo va a enmarcar Dentro de lo Que es Su mundo Claro De hecho Yo creo que Por el simple hecho De tener que salir De casa Para usar este juguete Porque Pues no creo que Los papás Los dejen andar Con la moto En la sala ¿No? Por ejemplo Igual y tirarían Todo lo que No y sobre todo Si ya es patón El chamaco O sea Si le metes El de doce bolsos O sea Ya te anda Derribando Toda la decoración Te agarra de pista Al hecho de salir A un jardín O de salir a la banqueta O de salir a un patio En donde el niño Pues ya está Viendo otras cosas Y experimentando Cosas nuevas ¿No? Y aprendiendo De su entorno También Entonces este Para los papás Por favor Sugienle a los reyes Que si vale la pena Que compren uno De los autos De princel Porque les va a ayudar Precisamente a su desarrollo Motriz Les va a ayudar Para que los niños Puedan socializar Y sobre todo Puedan pasárselas Super bien Ahora que Después de los reyes Porque es un regalo Que les va a durar Un buen rato Porque los acabados De los autos Están maravillosos O sea Estamos en la buena vida Regresamos No se vayan ¡Suscríbete! 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 Radio TV punto MX Transmitiendo en vivo Desde el corazón De la condesa Alfonso Reyes Ciento noventa Deja que la imagen Alcance tus oídos Radio TV punto MX Radio TV punto MX Transmitiendo en vivo Desde el corazón De la condesa Alfonso Reyes Ciento noventa Deja que la imagen Alcance tus oídos Radio TV punto MX Oye pero Estamos con Rina Pagani Que nos está platicando Sobre las novedades Para que los reyes Puedan hacerle Algún detalle A esos niños Y niñas que se portaron Muy muy bien Que supongo que hay muchos Oye este Ya entraron en desuso Estas cuestiones De los De los triciclos No de hecho Ya no he visto O sea Será porque ya Todos los veo motorizados Tenemos nosotros Un triciclo Que está muy padre Se llama Giro Sí Este Y está tan padre Porque es Para muchas etapas Durante el crecimiento Del niño Entonces Al principio Puede funcionar Como carriola Este Tiene un asiento Que gira a 360 grados Entonces lo puedes Poner como Viendo hacia la mamá O hacia enfrente Este Y tiene como Un manubrio Que lo puedes ajustar De medidas Y le pones descansapies Ya conforme el niño Va creciendo También tiene como Un cinturón Este Para que lo detenga ¿No? Este Conforme el niño Va creciendo Le puedes quitar El descansapies Para que alcance Ya los pedales Y él lo maneje solito Este Le quitas también Como el cinturón Que lo protege Tiene un toldo Para el sol Entonces Este Tiene como Seis Posiciones diferentes Para diferentes Estapas del niño O sea Esto quiere decir Que Va a ser un regalo Que les van a hacer Los reyes Pero Que Si le va a durar Al niño O sea No va a ser De que Luego les compran ropa Y resulta que El niño crece Bueno Que da un gusto Y terminas Le duró dos meses Sí O sea Todavía no Te lo llevaste A 18 meses Sin intereses Y todavía ya Sigues pagando La ropa Que ya ni le queda Ya lo regalaron Ya está como En la tercera generación Exacto Este es un regalo Que Está muy padre Porque puede Servir desde los Seis meses Sí Entonces tiene Tiene el cinturón Y con su Con su barra protectora Tiene los descansapies Y la barra de empuje Para que el papá Lo maneje ¿No? O la mamá Y de ahí Se va modificando Tiene diferentes maneras De acomodarse Y entonces le puede durar Al niño Hasta que tiene Cinco años Ah ok ¿No? Y después del niño Ya O sea Ya incluso hasta Pasa de generación Se convierte en un juguete Se convierte en un triciclo En donde el niño Lo maneja solito Este El pedalea Y además también tiene luces Y sonidos Electrónicos O sea Tiene una lucecita Que se le prende al frente Y tiene unos sonidos Como si va bien rápido El niño acelerando ¿No? Oye mencionabas que ya Traen el aditamento Para la Para el MP3 O sea ¿Cómo? O sea Ya Ya te encuentras niños Que te manejan el MP3 Qué miedo Yo creo que a eso vamos Por eso ya se está implementando Esta moda ¿Desde cuándo lo Lo pusieron? Este El MP3 Lo tenemos en los coches eléctricos Que tienen control remoto Desde Hace dos años Me parece ¿Y qué tal? Más o menos ¿Qué tal ha sido La demanda de los? La verdad es que a todo mundo Le emociona bastante El tema de De la música Yo creo que también Como que el niño se siente Como hablábamos de esto Del juego De 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 jugar a ser Como su papá O como su mamá Claro Si ya de entrar Trae un coche Como su papá ¿No? Como su papá quisiera Su música favorita Y se van ahí sintiendo Como los rayos del universo ¿No? Sí Entonces es algo Que les llama la atención Bastante Está Está padre Ok Oye Este Pero también supongo Que es para que el papá También pueda poner su MP3 ¿No? Sí Bueno ¿Qué tan fácil es? Digo ya hablamos De lo que los niños Pueden pasar bien Pero ¿Qué tan fácil es Que ellos puedan Este Bueno Que los Que los papás Disfruten O que puedan manejar? Porque muchas veces Hay juguetes Que te da flojera Cargar Claro Ok Dices Híjole Ay Tienes que bajar la bici Para que este juegue ¿No? Pues mira Este coche De inicio Necesita como Unas ocho horas De carga Pero ya Ah bueno Pero ya De ahí Ya Ya Exacto Ya después va siendo menos Depende de que Que tan descargada Este la batería ¿No? Pero con una Carga completa Te da una autonomía De una hora y media Y de peso no es tanto O sea Para que lo van descargando No De peso es Es muy fácil Sí Yo lo puedo cargar Sin ningún problema Ah perfecto Y cabe en cualquier Cajuela del coche Por si te lo quieres llevar Si te vas un fin de semana Claro A cualquier lugar Te lo llevas Este Sin ningún problema Y lo puedes cargar Pues directamente En los enchufes Normales de la pared ¿No? Entonces este Es Es como muy práctico Y también con lo que decías Que luego Los papás les da Medio flojerita Y ponerse a jugar O O ya se cansaron De algún juguete O está complicado de usar Pues creo que es Es muy cómodo Que el niño se suba Al cochecito Y que el papá lo maneje Y esté platicando Con los cuates Claro Y pues el niño Este divertido En el cochecito Mientras el papá Lo maneja Sin ningún problema No nada más Lo tiene que ver Oye ¿Cuál es el favorito De las niñas? Este Pues de las niñas Tenemos otros Otros cochecitos Que o sea Por ejemplo Tenemos el Mini Cooper En rosa Tenemos el Virol En morado Ok Pero también ahorita Traemos un combo Se llama Combo Star Hello Kitty Que son unas Una Una carriolita Para muñecas Para que las niñas Jueguen con sus muñecas Pero trae Cinco Productos Por eso es el combo ¿No? Este Trae una carriolita Una cuna Un columpio Para la muñeca Un auto Bueno No auto asiento Un portabebé Y este Una silla alta Entonces la niña Pues juega A que le da De comer En la silla alta Luego la pone En el columpio Porque la bebé Está llorando Luego la pone En la cunita A dormir Se la lleva En la carriola A pasear Entonces puede hacer Todo lo que quiera ¿Desde qué edad Es recomendable Para los niños? Pues esto Desde Desde que una niña Juega con una muñeca Desde los seis meses O sea que ya está en pie Sí Ok perfecto Digamos que del año Seis meses podría ser Que juegue Pero sería mejor Del año Hasta los Cuatro Cinco Seis años Cuando quiera Y las pinturas Que se usaron No son tóxicas No Todo está garantizado De que No le afecta Al niño Exactamente Ah perfecto Todos son este Plásticos Autorizados Por Por las Instituciones O sea este Tú mencionas Digo Esto es una empresa Mexicana Que supongo Que también Obviamente exporta Entonces este La reglamentación Para este tipo De 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 juguetes Porque al fin de cuentas Es un juguete ¿Es muy estricta? Pues sí En algunos O sea por ejemplo En los coches eléctricos Tiene que Que tener ciertas Medidas Para que la batería No se vaya a quemar O no se vaya a incendiar O no vaya No vaya a ser algún problema Pues que el niño Se queme De alguna forma Es eléctrico El plástico También tiene que ser No tóxico Porque los niños Se meten a la boca Todo lo que ven Sí claro Este También que no tengan Por ejemplo Que no les queden Rebabas O cortes filosos Que les vayan A provocar Algún raspón O que se corten La mano Cualquier cosa Este En los coches eléctricos También pues Si el niño Está muy pequeño Igual Y si se dan Un acelerón Con el control remoto Puede que se vaya Para atrás ¿No? O que alguna cosa Le vaya a pasar al niño Entonces por eso Manejan el cinturón De seguridad Ok Entonces sí Sí es algo En lo que nos enfocamos Bastante En que sean juguetes seguros Ok Perfecto Y para los niños Los nuevos Los avances Entonces lo que me mencionaste La moto BMW Y la moto La moto El Audi El Audi Si me lo aprendí Y después el La X5 La X5 Y el i8 Que es el La X5 Es Audi No es BMW No es BMW Es BMW Es BMW Perdón BMW X5 También tenemos El Audi Este R8 Spider Sí En eléctrico Que es Que es prácticamente Este diseño Que vemos en el Pushcar Pero es un poco Un poquito más grande Y tiene las mismas Novedades De los otros eléctricos Que tiene Encendido de luces Sonidos electrónicos La conexión A MP3 Y radio FM Tiene pues El diseño Completamente real Con parabrisas Translúcidos Puertas abatibles Este Rines cromados No todo La verdad es una belleza Tienen que verlo ustedes En cualquiera de las tiendas Que les guste Y sobre todo Llúense a los reyes Porque ellos son los que van a decidir Y van a ver Que la carta Se lo está pidiendo El niño o la niña Oye pues Ha sido un gusto Que se saca con nosotros Igualmente Y sobre todo Que puedas ilustrarnos Y podamos compartir Podamos compartir ahora Con los reyes Que seguramente Ya están en estas cuestiones De ver quién se portó bien Y quién no Y sobre todo Que hagan un regalo Que valga la pena Un regalo Que tenga la característica De poder compartir Con los demás Que tenga el tiempo De durabilidad Que Que Valga la pena O sea también Porque pues digo Es una inversión Y sobre todo Que mejor que ver Que a los niños Que sonríen O sea eso Con eso Se paga todo Entonces Reyes Móchense Porque Si hay mucho Y además Tenemos un regalo Tenemos un regalo Por parte Por parte de Príncil Para los que nos llamen Tenemos Es una cuna Es una carriolita Es una carriolita Como la que comentaba Es una carriolita Digo Es color rosas Para muñecas ¿Para qué edades son? Pues de ¿Cómo se llama el modelo? Porque se me for Se llama una carriolita dolly La carriolita dolly Para que ustedes nos hablen A cabina Y nos digan Cómo se llama nuestra invitada Y ¿Qué sugerimos para los reyes? Va Entonces Vale la pena Está monísimo Obviamente si tienes niña ¿Verdad? Porque pues niño no Entonces Este Va a ser un regalo Muy muy padre Entonces Pásenla bien No estamos viendo Ya en nada En el 2016 Y pues Aquí seguimos En la buena vida Martes, viernes A las 5 de la tarde Gracias por estar Gracias Espero que para la próxima hora Para los días de Los juguetes de los niños Y a del niño Y todo esto Nos traigan nuevas ¿Va? Perfecto Perfecto Pásenla bien Entonces Bien 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 Radio TV punto MX Presento Radio TV punto MX Radio TV punto MX